Muchos años de espera, muchas personas perjudicadas por las condiciones de la calle que va desde el Liceo Unesco hasta Quebradas. Parece que todo esto está por terminar. Los vecinos ya están impacientes, pero al mismo tiempo llenos de fe que pronto tengan una nueva carpeta asfáltica en este punto. De la emulsión. Y esta carretera es muy importante porque a pesar de que vivimos mucha gente, va el agua de 80 mil personas para San Isidro. Entonces nosotros creemos que merecemos una calle, digamos, transitable, digamos, que se pueda transitar bien, porque nosotros ya tenemos mucho tiempo de tener esta carretera así. Y se hacen bacheos muy malos y que duran 15 días, 22 días y se van. Entonces yo pienso que los vecinos ya hemos reunido y que ya estamos cansados de que esto siga este camino así. Y es que sería cuestión de días para que el sueño se cumpla. Un visto bueno de Recope es lo único que falta para recibir la mezcla que se necesita para que las obras arranquen en estos 3.2 kilómetros. La solicitud formal de la emulsión son más de 436 mil litros de AC30 de concreto asfáltico, más de 23 mil litros de emulsión. Es una inversión de prácticamente de más de 150 millones de colones que nos está supliendo Recope, que se cargan a los costos de ese proyecto como contrapartida de la municipalidad, como aporte para ese proyecto del MOBIT. A partir de esta solicitud, pues nos vamos a ir a San José a hablar nuevamente con doña Sara para que se nos dé la aprobación cuanto antes de esa emulsión y podamos dar orden de inicio en forma inmediata de esas labores entre UNESCO y Quebrada. En el momento que comiencen las obras, el tiempo de trabajo sería corto. Se habla de un mes para que todo esté terminado. De hecho sí, en el momento en que se dé orden de inicio, el contrato está establecido para un mes, las labores tardan un mes. Entonces, inclusive recordemos que siempre las empresas tiran un plazo más extenso en caso de algunos retrasos y prórrogas. Entonces, y sabiendo la capacidad ejecutora de Quebradores del Sur, sabemos de que eso inclusive pudiese ser hasta de tres semanas perfectamente. Y es que no solo va a ser un trabajo de carpeta asfáltica, sino también de demarcación. El recarpeteo en este sector es una capa de 11 centímetros, es un bacheo previo que se va a hacer, se estabiliza la base actual. No se va a hacer ninguna remoción del piso existente, sino que se estabiliza en algunos sectores con base importante, compactación, bacheo, emulsión y luego la capa de 11 centímetros. Va a ser debidamente demarcada, que eso es importante, la línea central, las líneas laterales, las señales de alto, las otras señales de tipo vertical también para señalar alrededor de los tres puntos kilómetros. Pero desde ya los vecinos de Quebradas hacen un llamado a otras autoridades en el momento que las obras estén finalizadas. Cuando esta carretera se hizo, a los 15 días o 22 días de haberse hecho, Acuaducto metió otra tubería hasta la planta de tratamiento y eso se bajó. Y esa zanja quedó toda la vida y es donde hay más huecos, digamos, eso no se arregló. Entonces ahora tenemos la esperanza de que ya eso no se vuelva a dar, digamos, y que Acuaducto, si tiene que arreglar un tubo, que lo deje la carretera bien, digamos, que no hay necesidad, o sea, que vean ellos de qué manera ellos dejan lo que se desbarató bien. La comunidad de Quebradas y otros puntos de este recorrido está muy atenta para comprobar que todo lo prometido se cumpla en el menor tiempo posible.